Dios tío ¿Cómo ha tardado tanto en tirar la p*** al área tío? O sea, eh, 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 eh... Normalmente la tiran aquí, donde estoy yo Y la ha tirado abajo Y te ha jodido el culo, porque me la p*** hasta el culo Tira un casco Hostia, yo llevo un medio de mis cofones No, 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 vaya para adelante Ah, este se los lleva el... No se lo dice, dale Tira un casco 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 Ahora que me he dado cuenta de que se lo derroco Es que antes trato rollo de cerdo No se lo hubo Es como un draco Veis, esto es lo juntas aquí al final lo mismo, o sea, es lo que quiero decir Y posiblemente tardes tiempo parecido porque el otro es un grupo super largo, vas a tardar un momento Aparte que es muy risky, el hiler tiene que saber exactamente lo que voy a hacer, estar preparado, son muchos factores Este pul nunca tampoco consigo juntarlo bien del todo, tío Tienes que eliminarle al punto de red O sea, ahora sí, ahora ya viene aquí y lo junto, pero no consigo pillar los tres de la primera ¿Puedes andar? Tiro 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 ¿Le vas a apuntar o no? No, matarlo, matarlo Tiro Tiro Digo, que tú, que no puedo pasar por ahí Tático es su madre, sabe si quiere ser estática Tiro ¿Sabes lo que decía su madre cuando me la follaba, Yuri? Tiro 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 Esta quizás sea una de las mejores comps, ¿no? Si no la mejor Quizás a lo mejor Haría que probar Si, puede ser Como no, no sé Hago muchas veces los solapas, los royals Y no sé hasta que punto no entrele Con comunicación, los royals Si, creo que con una rosa más Por el tema de la espalda Porque daño, faltar Yo lo que decía era de probar Esto mismo, pero con un Heartfrost de susto Un ¿Qué? Un Heartfrost o Heartfrost Como apoyas se diga El nuevo, ¿no? El Frost, básicamente No, el nuevo no Ah, ya lo tengo Ya, pero Yo digo de probarlo con el curso Porque el Frost, tío, con todos los piercers Con la E, con la W y con la QT que reventar también Si, la E no hace daño Ah, sí, sí, hace así ¿Qué tiraste? ¿El salto cuando te lo pegas? No No Pero el Frost te voy a dejar los ruteos así que no me peguen a mele Ya está No Impre O ¡No! ¿El Royal? ¿Tienes? ¿El Royal? 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 Voy a hacer como lo haría en un nivel 15 así que atentos 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4,3... ¿Curse o...? Curse Lo que quiero... Vamos, voy yo primero con mi capa ¿Tienes poison? Si Las pequeñas, saca de izquierda, te irá del medio, vamos Vale, el tiro puede ser no la de esa Vale, el tiro puede ser no la de esa Tiro al revés Tiro al revés Tiro al revés Cuidado Matad el palito Eso también, eh Cuando dispara, directamente dispara ¿Tienes poison ya? Tiro Tiro al revés Y ahora aquí sí que voy a hacer el... Big Big Pool Choles, así que preparados Tiro al revés Big Big Pool Choles Eh... Podéis hacer daño, yo no sé por qué corréis, ¿sabes? Ya has todo lo que hacéis en mí Eh... Ahora queda para otra Ya Ya No hayan Healer. Lo de Big no la he entendido, creo Osea Big Significaba que estuviera atento Sando sin Eso no lo que pasa por ahora Ah, me ha interrumpido mi rush Hijo de puta Que aburrimiento de mouse, ¿no? Esto si que tiene miedo Si, pues en un arcade tienen 87.000 No, 70.000 No, 80.000 Ahora va a decir, big significa big Espégate, espégate, que no... ¿Cómo sabía? Lo he escuchado a escribir... Vale, no... ¿Tienes espada? Si Espérate, no, 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 voy a poner primero esto Y el drama Hijo de perro, me va a joder Eh, matar a estos dos Y a este, y a esta Tengo el oro Ahora No, matamos a este primero Bueno, en verdad esquipeamos al boss y a la zona después No, ya me voy a volver para hacer el cofre No, ya me voy a volver para hacer el cofre, si no me voy Pues, eh Pues, eh... Pues, eh... Pues, eh... Muchas gracias que el casi casi hacía la habilidad Yo no lo... A mí no me lo ha realizado Muchas gracias por ese baita niño Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video